Hola, soy Floribet, en esta ocasión haré un farol de forma de mariposa para complacer a Ana Mena Elizondo. Necesitaremos pistola, el hilo para guindar el farol, papel celofán azul, lápiz, cúter, tijeras y la plantilla. Le dejaré el link para que puedan descargarla de mi Facebook. Esta es simplemente la mitad, ahí va a salir la mariposa completa, pero yo la corté de esta forma. Luego la vamos a calcar con el lápiz y con la ayuda de un papel carbón en el cartón. Así queda recortada las dos piezas. Corte dos pedacitos de papel celofán y los voy a pegar del lado de adentro de esta forma. Así lo voy a hacer con las dos, pegándolos con la pistola de silicón teniendo mucho cuidado. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te olvides cuando suba un nuevo video. Bueno, de esta forma lo pegamos, cuando ya está seco lo recortamos, de igual forma vamos a hacer con la otra. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creación Rizal. Lo recortaremos, solo por donde se nos sale del parón. De la misma forma vamos a recortar el otro que nos quede de esta forma. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Hice de estas tiras, lo vamos a pegar de esta forma por todo alrededor de la mariposa, dejando un espacio para poner la lucecita. De esta forma quedó con su cartoncito por este lado, ahora la voy a pintar con color negro para hacer como la mariposa. De esta forma me quedó, espero les guste, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.